Bueno, vamos, vamos que iba más tarde, así que lo guía, qué calor hace. Hoy un calor horroroso en este pueblo, ¿verdad? Hoy qué bonita la plaza. Mira esta plaza, qué bonita. Esta es la iglesia de San Nicolás. Mira, ve, qué bonita. Ahora vamos a venir, pero vamos a ver la otra puerta, que pone la hora de misa y todo. Sí, tiene esta puerta que es la principal. Sí, yo creo que sí, que esta es la principal. Y ahora vamos a ver la otra, que será por dónde es. Mira, ve esta parte. Plaza de los Decididos. La plaza de los Decididos. Mire qué bonita. Preciosa. Precioso el pueblo, preciosa la iglesia. Y está el ayuntamiento. Efectivamente, lo de frente es el ayuntamiento. Que aquí está el partido, creo que es el PP, que lleva este pueblo. Sí, creo que sí, que es el PP. Y ahí están todos los horarios de las misas. Además, que por cierto, mañana domingo sí que hay a las 7 de la tarde. Ah, sí, mañana tenemos misa. A las 7 de la tarde. Yo he leído ahí, eso lo hemos leído. Sí, sí, sí. Que a las 7 hay misa. Y el jueves había la exposición del señor. Pero llamamos al cura, de aquí de un estanco que hay. De ahí, sí. Llamamos al cura y dijo que no, que en el mes de agosto no había exposición. Que solamente a misa. Mira, porque no nos sentamos un poquito. Pues yo creo que sí. Pues tú sabes cómo estoy con las piernas. Es verdad, que estamos un poco cansadas, que ya no somos unas niñas. Yo no, que va. Ay, yo me voy a sentar ya. Qué gusto. En el camino. Muy mona, pero... Fenomenal. Muy mona, pero... Ay, qué mona. Ay, qué despegar traje mucho. Así. Ahora, que... La calor. Un calor horroroso. La calor. Pero es un calor en toda Andalucía, ¿eh? Te iba a preguntar. Pero te iba a pasar un cosa, hija. Como en una calle peatonal. Tenemos que tener ruido. Tenemos que tener ruido. Y menos mal que no hay mucha gente en la calle. Es verdad. Porque si no, imagínate tú la que me hubiera... Pues para eso te vas a una moto. Hoy no me ha dado tiempo de ver el evangelio. Lo he mandado a mi gente. Pero no me ha dado tiempo, hija. No te iba a hablar yo del evangelio. Porque a mí me gusta de todos los días saber el evangelio. Que lo leo y lo mando. Porque... Mira, ve otro cose. O otro secundario. No, no, no es normal. Estamos en un pueblo y los cose existen todos los pueblos. No, no, no sé. Y te iba a hablar de evangelio. Porque a mí los evangelios me gustan mucho. Y yo estoy ahora mismo en... En un grupo. Vamos, un grupo. Esto está en el mundo entero. Que yo antes vivía la misa. La he vivido siempre desde pequeña. Pero como yo vivo ahora la Eucaristía. Vivo la palabra y el evangelio. Nunca lo he vivido. Porque lo comentamos. Y cosas que yo no me imaginaba que la iglesia había tantas cosas de valor en la palabra. Y tantas cosas como nos dice el Señor. Yo antes escuchaba la misa. Sabía cuando me tenía que presinar. Sabía cuando tenía que ir a convulgar. Sabía cuando me tenía que hincar de rodillas. Escuchaba la humilidad. Pero como yo ahora estoy tan preparada para esto. Como preparada. Quiero decir que estoy más enterada. Porque mira, yo también no sabía que en la iglesia, en la misa. Cuando tú estás en la misa. No debes presignarte más de dos veces. Y tampoco podía darle la paz a cruzar un pasillo para darle la paz a alguna persona. La paz se debe de estar a los que tiene a la vera. O delante, si quiere, vuelve un poquito la cara. Y si no, los que tiene a la vera, le hace la paz. Pues seña de paz porque ya no podemos darnos besos. Antes nos abrazábamos. Nos damos la mano. Pero ahora con el COVID. Pues no se puede. Entonces lo que nos hacemos es una cosita. Una reverencia a la persona que está al lado. Y si a la que te vuelve la cara para atrás, se lo hace. Pero no se cruza nunca el pasillo de una iglesia para dar la paz. Y entonces todas esas cosas las estoy aprendiendo. Y me encanta lo que estoy aprendiendo ahora mismo. Estoy aprendiendo muchísimo. Qué bien. Pues mira, yo los evangelios sé lo que son. Porque en realidad el libro sagrado es la Biblia. Y en la Biblia vienen los evangelios. Hombre, claro. Y yo por costumbre, bueno, creo en el Creador. Incluso, yo siempre digo que en realidad cada uno practica la forma espiritual. Y yo soy una enamorada de los arcángeles. Que también vienen de la Biblia. Y que incluso la iglesia habla de los arcángeles. Sí, 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 eso sí. Sí, sí. Lo que yo, una cosa que tú me dijiste, no sé si fue esta mañana o ayer, que me comentaste que había siete, yo no sé por qué yo te dije. Siete arcángeles. Siete arcángeles. Y yo me he quedado sorprendida. Porque quería que eran cuatro. Y tú dijiste que tenía un libro, ¿no? Claro, como me lo dijiste, que hemos pensado en grabar hoy y hablar de todo esto, me he traído lo de los arcángeles. Es este libro de los siete arcángeles. Y míralo si quieres. Eso es. Son los siete arcángeles. Explícame, no, cada uno. Bueno, mira, cada arcángel corresponde a un día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. Los siete. Y dime los nombres. Y cada uno tiene, por ejemplo. Pero dime lo delante, que la cámara lo vea. Sí, lo que ocurre es que tengo que leerlo porque no me acuerdo de los siete. Ah, ¿te lo leo yo? Sí, el lunes corresponde a Jofiel. Bueno, yo estoy como tuya mía. ¿No? Entonces, como veas, ¿tú lo lees? No lo veo. No, pues yo te lo digo. Mira, los siete arcángeles, el lunes corresponde a Jofiel. El martes, a Samuel. El miércoles, a San Gabriel. El jueves, San Rafael, que San Rafael es el que se invoca para la salud. Luego, el viernes, Uriel. El sábado, Zaquiel. Y el domingo, a San Miguel. San Miguel, el patrón de arco. Fíjate. Pues te digo lo que representa San Miguel. Todos son muy importantes. Pero el arcángel San Miguel es como el jefe de los demás arcángeles. Es más, en este libro, de los siete arcángeles, hay una oración que se hace en domingo, que es al arcángel San Miguel, pero que al arcángel San Miguel es como si hubiera una oración para todos los demás arcángeles. Es una oración conjunta donde se invoca a los demás. Quiere decir que esa invocación sirve para todos los días de la semana. Pero, por ejemplo, alguien que tenga un problema de salud, un ejemplo, pues invoca al arcángel Rafael. Alguien que tenga un problema económico, hay otro arcángel que se le invoca. Hay otro que tiene problemas emocionales con la familia, problemas afectivos. ¿Y de amoroso también? De amoroso, sí, sí, sí. Se invoca otro arcángel. Es más, no solamente se invoca a ese arcángel, sino que hay una vela con un color que se pone también, porque yo que he estudiado la cromoterapia, encendo una vela de un color, da esa energía a ese arcángel. Y ahí en este libro tan pequeñito, que es como una especie de cuaderno, viene explicado perfectamente cómo se puede... ¿Cómo se llama? Los siete... Los siete arcángeles. Arcángeles. Y se encuentran donde quiera. Pues no, verás, este yo lo recopilé, como te he dicho que he estudiado la Biblia y demás, yo recopilé los arcángeles y en este cuaderno, que es una especie de cuaderno... ¿Y de dónde te vino? ¿Que lo pidiste? ¿Alguna editorial? No, 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 te lo explico. He estudiado la Biblia, empiezo a trabajar con los arcángeles. Ya decía, trabajar de una manera... Sí, oración y todo eso, ¿no? Para ayudar a los demás. Porque yo además, ¿sabes qué? Hago también el reiki y, bueno, cada arcángel, según para que la gente me pide cosas amorosas, sentimentales, dinero, trabajo, problemas con los hijos, salud, pues hay cada arcángel. Entonces cada arcángel tiene una vela de un color. Porque el color es... Tú has visto que el arcoíris tiene siete colores. Y los colores, nosotros no lo vemos con nuestra vista, pero el universo... Pero tú estás vestido así de los siete colores. Todos los colores. Yo lo estoy viendo, yo estoy viendo. Todos los colores. Por eso, menos el blanco, creo. Sí, sí. Pues aquí existen todos los colores de los arcángeles. Entonces, me doy cuenta que tus evangelios... O sea, que cada uno... Es que ahora nosotras, las que practicamos lo que es la religión cristiana, para mí, yo tengo entendido que solamente nombramos los cuatro y que ahora los cuatro se celebran juntos. En el día de los arcángeles. Sí, también es correcto. Porque, por ejemplo, la iglesia... Pero que yo nunca había escuchado siete en mi vida. Pues fíjate qué curioso lo que me acabas de decir, y te voy a la explicación que tiene. La iglesia, pues, sabe de los arcángeles, y cuando elige cuatro, es que elige al arcángel que rige el norte, el sur, el este y el oeste. Esos cuatro arcángeles son los espíritus de los arcángeles que rigen los cuatro puntos del universo. Entonces, por eso, sería que invocan a los cuatro. Pero, yo te voy a hacer una pregunta, si tú no te molestas, claro. No, no voy a molestar. ¿Qué es el Señor para ti? Jesús de Nazaret. ¿Qué es para ti? Ay, ¿qué es Jesús de Nazaret para mí? Mira, a mí como... Porque el Creador fue Dios, claro. Eso está claro. Y son tres. ¿Cómo es? Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Mira, en mi vida espiritual, cuando yo empecé a estudiar a los maestros... No te cae mal, ¿verdad? No, que me va a caer mal, todo lo contrario. Yo creo que todos somos... Me encanta que me preguntes esto, porque la gente tiene que informarse, las personas que trabajamos en el mundo espiritual, que tú trabajas en tu mundo espiritual, pues lo que es la iglesia, que es perfecto, y bueno, pues yo trabajo de otra manera, pero que en esencia estamos trabajando en lo mismo. A mí me interesó mucho cuando... ¿Tú crees que entre nosotras dos estaría, estaría aquí ahora mismo nosotros, señor? Estoy convencida. Sí. Claro, mira, hay una cosa... ¿No nos rechazaría? No, para nada. Mira, cariño, te explico algo. En la India, dice la filosofía oriental, que cuando nacemos y nos cortan el cordón umbilical, hay lo que se llama un guía que nos sirve para siempre, que nosotros aquí hemos llamado el ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda... Y el ángel está siempre así con los niños. Eso es. Y el ángel de la guarda. Ese ángel de la guarda, que los orientales dicen un guía cuando nacemos, ese nos acompaña siempre. Lo que ocurre es que el ángel de la guarda, si nosotros cometemos unos errores, como por ejemplo, gente que puede meterse en cosas que no saben salir de sus problemas, el ángel de la guarda, yo no puedo hacer nada y tienen el libre albedrío de decidir. Entonces, claro que creo que somos acompañados mientras nacemos, hasta que nos vamos. Porque para mí siempre está, yo para mí, lo siento de verdad, pero yo, para mí siempre está, a mí me guía él. Estoy convencida. Yo estoy convencida. Tú tienes un guía como tenemos todo lo que nacemos en esto, pero luego ocurre que cuando tú me preguntas qué es Jesús de Nazaret para ti, pues fíjate, yo estudié la figura de Jesús de Nazaret, estudié la de Buda y también la de Mahoma. Que tú te imaginas todo lo que él sufrió por nosotros. Y también la de Mahoma. Pues te digo lo que es Jesús de Nazaret para mí. El creador es el que creó el universo, que nos creó a todos nosotros y creó al hombre Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret llegó aquí. Que él venía ya con una misión. Claro, la misión que Jesús de Nazaret traía aquí era abolir, que tenía que abolir la esclavitud en el mundo. Y todos los pecados tan grandes que tienen. Porque existía algo morra y morra, este, uno fuera. Ahí te lo explico. Lo primero que vino Jesús de Nazaret, que en su... Que en la casa de Dios estaba puesto, ¿no? Y cuando la casa, este le entró en el templo y dijo que era aquello, que aquello no era un mercadero. Esa era la casa de su padre. Totalmente. Entonces, lo primero que vino a hacer es abolir la esclavitud en el mundo. Porque nadie puede ser esclavo de nadie. Era, pues, un líder. Era una persona tocada por el padre para que fuera una nueva etapa. Incluso, yo creo, según he leído, incluso él no quería hacer todavía demostrarse como el poder que tenía. No, no, para nada. De los enfermos curarlo, al ciego hacerlo ver, al cojo, a hacerlo andar. Para nada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella que la lapidaban con piedra? Sí, sí, sí. Una cosa. O sea, lo que yo te estaba contando. Bendiciones por todos los que tengo en todos sitios, por mi familia, por mis hermanos, por todo, por todo pido. Y entonces tú dices otro, Padre Nuestro. Sí, señora. Y yo me quedaba muy sorprendida porque un Padre Nuestro, que a mí me gusta, tú debías describírmelo. O si no me lo grabas, yo escucharlo. Sí, sí, además. Porque yo he rezado siempre el que me ha enseñado a mí, el Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbrenos del mal. Y ahora yo quería que tú hicieras todo. Claro, cuando tú rezaste al Padre Nuestro, te dije yo, yo voy a rezar a mi Padre Nuestro, pero voy a rezar al Padre Nuestro que Jesús de Nazaret era el que hacía ese Padre Nuestro. Ten en cuenta que no va a escuchar mucha gente. Igual que lo escuche, pero yo quiero decir al Padre Nuestro que yo rezo. A ver, Jesús de Nazaret tenía sus oraciones. Y el Padre Nuestro, pues bueno, pues la Iglesia la ha modificado, que está muy bien. No, no, es que yo diga que no está perfecto. Pero yo sé el antiguo, el que rezaba Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, yo siempre lo utilizo cuando me reúno con gente y hacemos una rueda de energía por la paz, porque trabajo también por la paz. Siempre hago la oración del Padre Nuestro, que es también la oración de la familia. Y dice así, Padre Eterno, te doy las gracias, o Padre Nuestro, se puede decir también Padre Nuestro. Padre Nuestro, te doy las gracias por el amor siempre creciente en nuestra familia, por cuerpos y mentes saludables, por armonía fluyendo a través de nuestras vidas, por la variedad de buenos alimentos de que disfrutamos, por la abundante riqueza, por la belleza que nos rodea, por la unidad con toda tu creación, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo, y sobre todo por el aumento de nuestra fe, que siempre hagamos tu voluntad en pensamiento, palabras y obras. Que así sea y así será. Y eso, cuando se reunía con sus apóstoles... ¡Qué bonito! A mí me gusta, ¿eh? Yo no sé si será así. Y cuando se reunía, él, en donde los... estos de los olivos, en el... rezaba, esto en conjunto... Si te parece, terminamos, porque viene ya otro coche. Y yo tengo mucha calor. Es un calor horroroso aquí. Normal. Además, estamos en la esto de calor que hay aquí en España. Mira, parece que se va a parar. No, no. No pasa. Bueno, pues Manuelita, ¿hablas de religión? No, yo no voy a hablar. No. Bueno, de Jesús. Bueno, pues yo no voy a... Yo es que no voy a saber explicarme. Ya, ya. Porque yo ya hablo de una manera que yo no voy a saber explicarme. No. Y prefiero dejarme con el sabor que me ha dejado el Padre nuestro. Tú te has explicado muy bien. Tú has rezado tu Padre nuestro. Yo he rezado el mío, que es lo mismo. Pero que somos de un mismo Dios. Y somos de un mismo Dios. Y mismo Dios. El Creador... Mira lo que te voy a decir. Pues nos vamos a dar la paz. Solamente te voy a decir una cosa. ¿Te parece para despedirnos? Pero para que vea la gente. La huella astilar en ninguno es igual. Ya. Quiere decir que el Creador nos ha hecho único. Único. Y como único nos da el libre albedrío de decidir cada uno que religió. ¿Tú quieres que nos demos la paz? Hombre, la paz veinte veces. Lo que tú quieras. Y la paz del Señor sea contigo. Y la paz del Señor sea contigo. Y con tu espíritu. Te quiero. Y yo. Nosotros estamos vacunados. Vamos a darnos. Así por lo menos estamos como el papá. Dísela. Dísela. Gracias.